Hay mucha tecnología en esta semana sobre los celulares ya que se acerca en estos días de que van a anunciar varios nuevos celulares especialmente Samsung también anunció que el lanzamiento del Galaxy A90 el Galaxy A90 con la tecnología 5G o sea que va a estar mucho más rápida ¿Sabe que Samsung anunció que supuestamente este 4 de septiembre lanzará su teléfono Galaxy A90 con una tecnología de conexión de 5G especialmente pensando para las personas que puedan hacer transmisiones en directo en alta calidad amigos aquí tenemos esta foto que es cortesía de Sataka que la estamos mostrando aquí y si vamos a ver realmente que es lo que va a traer este nuevo celular vamos a ver si podemos ver las especificaciones de este nuevo celular ya que también hay unos nuevos celulares también que tienen esa conexión de 4G 5G mejor dicho para que sea la conexión un poquito más rápida pero vamos a ver vamos a ver que lo que trae lo que yo estoy más interesado es más en la cámara no tanto en el teléfono uso como diario para recibir llamadas o conectarme en el internet sino si eso si es más rápido conectarse en el internet por si estoy haciendo cualquier cosa en vivo en farándula de mis otros canales etc es bien conveniente tener una conexión bien bien rápida y con alta calidad entonces vamos a estar checando este celular a ver que es lo que hay y así les traigo más información aquí con Víctor Caraveo en tecnología nos vemos pronto si quieres más información sobre lo que está pasando en la tecnología con los celulares smartphones con los youtubers cómo hacer videos etc déjame saber el comentario de aquí abajo nos vemos pronto hasta el próximo video Víctor Caraveo See you soon guys